La princesa japonesa Aiko, hija del actual emperador Naruhito y la emperatriz Masako, asistió a las ceremonias de mayoría de edad, entrega de medallas, en el Palacio Imperial, en el centro de Tokio, como primera actividad oficial desde su adultez tras cumplir 20 años. El 5 de diciembre, la princesa con vestido blanco formal y luciendo una tiara, saludó a sus padres. Posteriormente visitó la residencia imperial temporal de Santo Karigoyo en Tokio, por primera vez para saludar a sus abuelos, el emperador emérito Akihito y la emperatriz emérita Michiko.